...el compartir con ustedes esta última parte, que es la parte en la que los empresarios de Caracas además hacen un conjunto de reconocimiento, que estoy absolutamente seguro que ustedes además van a compartir con nosotros con la misma emoción y la misma alegría que nosotros lo dimos. Pero antes, hay una última razón de la esperanza muy interesante porque tiene menos de 30 años, porque trabaja aquí en Venezuela en una corporación grande, telefónica porque fue seleccionada para representar a Venezuela y a la empresa telefónica en el foro One Jam World en octubre de 2014, porque en ese foro 1.300 jóvenes líderes de más de 180 naciones hablaron cosas interesantes y porque ella, sobre la base de esa experiencia y de vivir aquí y de estar aquí y de seguir emocionada con este aquí y ahora, pues quiere compartir con ustedes unos minutos para decirles cómo es que teniendo 26 años, 27 años, siendo ingeniero, teniendo todos los galardones habiendo sido cátedra de honor de la católica, etcétera, etcétera, etcétera todavía tiene muchísimas razones para quedarse y parece que no ha encontrado ni una sola razón para irse. Bienvenida, Karina Farina. Bueno, gracias por estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Bueno, la mayoría de los que estamos en esta sala formamos parte de la generación Millenials. La generación Millenials es la generación nacida en los años 80 y 90. Todas las exigencias, por así llamarlas, o de las virtudes que nos han resaltado en toda la tarde están vinculadas a nuestras actitudes como Millenials. Somos personas proactivas, personas identificadas con la tecnología, con las redes sociales, que tenemos ímpetu, que tenemos fuerzas, ganas de hacer cambios, ideas que pueden romper paradigmas. Mi experiencia ha sido bastante grata en una corporación que es telefónica. Yo soy ingeniera de telecomunicaciones de la Universidad Católica Núñez Bello. Bueno, me gradué en el 2010, con 21 años, y entré, mi primera entrada de incursión laboral fue en telefónica. Entré en el área de redes y la odié. Allí me di cuenta de que no era lo mío. Me di cuenta, gracias a Dios, bastante rápido. Y empecé a formarme en lo que yo creía que sí era lo mío. El mundo más de los negocios, sigo perteneciendo a telecomunicaciones, pero más a celaria financiera. En la actualidad soy líder financiero de Telefónica. Y bueno, para comentarles un poco sobre este foro al que asistí, fueron seleccionadas 1.300 personas de 180 naciones a nivel mundial. Después de las Olimpiadas, es el evento que reúne más personas a nivel mundial. Y lo que se trató de este foro fue de buscar soluciones a distintos problemas que existen en el mundo. Problemas políticos, económicos, liderazgo, problemas éticos. Y lo que nosotros buscamos en ese foro, al menos por mi parte, en la representación de Venezuela, fue mostrar la calidad que tenemos en este país. Que sí existe y que a mí me dio un agrado inmenso de ser vocera del mismo. Lo que yo les puedo transmitir es que...